Bienvenido, señor gobernador, doctor Rafael Moreno Valles. Buenos días, presidente de Volkswagen México, secretario de Infraestructura, presidente municipal de Bogdancingo, de Coronango, y nuestra delegada de Capufe. El día de hoy, el gobernador viene a dar, una vez más, muestras del compromiso que tiene este gobierno por incentivar la inversión privada en el Estado de Puebla. Y lo está siendo convencido que solamente a través de este compromiso es como podemos garantizar que los poblanos y las poblanas tengan fuentes de empleo, tengan un empleo formal, como los que da Volkswagen de México, a muchas familias poblanas. Gracias a ese trabajo y a ese esfuerzo y a esa confianza de los inversionistas y de los empresarios, esa confianza que han depositado en Puebla es que muchas familias poblanas pueden llevar de comer a su casa y para comprarle uniformes a sus hijos. Hemos de reconocer también el compromiso que Volkswagen de México tiene con la región de Cholula, aquí en Cuauhtlancingo y en Coronango. Y es gracias a esa inversión y al compromiso y la confianza que Volkswagen de México tiene en esta zona que podemos seguir desarrollando infraestructura. Y como muestra también del compromiso que tiene el gobierno del Estado, el día de hoy inauguramos los trabajos de obras de drenaje, pavimentos y señalización en la zona, que también beneficiarán a las otras empresas que están asentadas en este corredor industrial. Y no solamente se benefician las empresas o las personas que trabajan en esta zona, sino también muchas personas que viven en la misma. Muchas personas que viven, por ejemplo, aquí en Casasjeo, en Ocotlán, en San Lorenzo o Almecatla, se benefician con estas obras de infraestructura, reduciendo tiempos de traslado, pero además mejorando las condiciones de vida de sus familias. El día de hoy somos testigos del compromiso del doctor Rafael Moreno Valle por llevar obras y beneficios a los que más lo necesitan. Muchos años habían pasado ya sin que se demostrara tangiblemente y con hechos el compromiso del gobierno del Estado, por un lado de incentivar la inversión privada, pero por otro lado de mejorar la calidad de vida de los que más lo necesitan. Y este compromiso el gobernador lo está llevando a cabo sin distinguir colores ni partidos políticos. Cuando él toma la decisión de que se realice una obra, la toma considerando las necesidades y las demandas que ustedes, que son los beneficiados, le están planteando. Sin duda alguna, con estas acciones se está transformando un mejor presente, pero también se está sembrando la semilla para un mejor futuro. Muchas gracias, gobernador. Sean tan amables de tomar asiento.